Me gusta el avión El cigarrito que no acabo de fumar Una cura que me gusta portar Pues sin semilla no batallo pa' forjar Me gusta escuchar Cusiquitas para ponerme relax Un bon caso pero que sea de wax Pro al avión ya no poder bajar Unas heladas Así se la navega la plebada Un saludo para toda la manada Que se la lleva rolando ya a la banca Uno personal que pegue macizo Así le digo a los neves Que se role pero que sea de la buena Para todos andar alegre ¡Vamos! 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 Ya me ando pasando ¿Qué tal si vamos a la fiesta por un rato? Un amor hacia un grupo en un lado Centra 100 también está cantando Me la llevo calmado Que se role pero que sea de la buena Para todos andar alegre Si suena Gracias mi amor Está bien Yes sir Gracias por ver el video.